¡Suscríbete al canal! Pero no es malo morir. ¿Tú no eres? Bueno, sí, algún día. ¿Yo muero? No lo sé. Estás hecho de metal, pero tienes sentimientos y piensas muchas cosas. Significa que tienes alma. Y las almas no mueren. Alma. Mamá dice que hay algo dentro de todas las cosas buenas. Y que es algo que perdura por siempre. Almas no mueren.